¿O cuál mamá, cuando pierde un hijo, dice, ay, se murió uno, bueno, me quedan otros cuatro? O de pronto tengo otro para reemplazar a ese. ¿Quién? ¿Quién piensa de esa manera? No levanten la mano porque las linchan afuera. Pero de todas maneras, creo que nadie piensa de esa manera, ¿cierto? Pues lo mismo Dios, para Él no somos una masa sin forma y sin identidad. No importa que no pueda ver, como ese ciego de nacimiento, no podía ver a Dios. No sabía dónde estaba, no sabía orar, no sabía a quién pedirle, no sabía cómo conducir su vida. Era un descarte, un marginado social. Pero a ese llegó Cristo con su voz y le hizo un gran milagro, que otros muchos seguramente habían pedido. Pero este fue el que lo logró. ¡Gracias!